El deportista paralímpico Luis Francisco San Clemente entregó un balance de su última participación internacional que tuvo en territorio español. En el siguiente informe Francisco nos cuenta detalles sobre el primer puesto que ocupó en su categoría. Afortunadamente Madrid fue una gran experiencia y un gran triunfo. Afortunadamente obtuvimos un grandísimo resultado que era haber ganado la carrera. Una carrera difícil porque era una altimetría que no me esperaba porque era con adoquines, eran unos pedazos bastante difíciles. Pero lo sacamos adelante y a partir del kilómetro 27 pude soltar al segundo competidor y correr tranquilo ya los últimos tramos de la carrera. Eso es una suma de preparación, de esfuerzo. Yo creo que una maratón, los últimos 42 kilómetros son un domingo en la carrera. Pero es una maratón que comienza con los entrenos del día a día, con las madrugadas, con ir al gimnasio, con ir a la piscina, con esforzarnos cada día por mantenernos bien y llegar de la mejor forma a la carrera. Luis Francisco San Clemente, deportista en condición de discapacidad, ofreció el título de cansado en territorio español a todos aquellos que con su aporte han hecho posible que este joven continúe en el mundo del deporte paralímpico. Un logro muy grande que le dedico a mi familia, primero que todo lo dedico a Dios, se lo dedico a las personas que me apoyan, a las empresas que me apoyan en esa carrera deportiva. Y bueno, seguimos sumando esfuerzos, sumando resultados que yo creo que van a ser el motor de lo que se viene aquí en elante, que es intentar buscar la participación en los Juegos Paralímpicos. Este atleta en silla de ruedas está haciendo el camino para llegar a la máxima competencia que anhela un deportista, los Juegos Olímpicos. Pero antes, debe pasar otras pruebas. Y no solamente 2020, yo pienso que llegar al 2020 bien implica la agenda desde ahorita, que es participar en maratones internacionales a los atletas paralímpicos aquí en Colombia. Específicamente en las maratones nos toca salir del país a buscar competidores, rivales afuera, porque no hay muchos en Colombia, entonces hay que ir a buscar los pocos que hay en Latinoamérica o fuera de Latinoamérica. Entonces, es una agenda internacional bastante fuerte, donde cada año iremos aumentando el número de carreras internacionales y la idea es encontrar el nivel, encontrar las herramientas para llegar a Tokio 2020. San Clemente deberá sortear otras competencias, las cuales le servirán para mejorar la técnica y elevar su rendimiento. Entre esas carreras están maratones en Buenos Aires, están en México, en Estados Unidos, este año vamos a correr la maratón de Nueva York. El otro año tenemos una agenda ya con ocho carreras internacionales, que es la meta, estar tres veces en Europa, correr tres carreras en Estados Unidos y correr la maratón de Buenos Aires y México igualmente. Entonces, cada año la idea es encontrar el nivel para llegar a Tokio 2020. Luis Francisco tiene clara la agenda que deberá desarrollar en los próximos meses, la cual seguramente le dará la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. William Ruttado Loaiza, CNC Noticias Buga.